Música Para este cuadernillo vamos a necesitar el papel stone paper de estampería. Ahora he utilizado un tamaño de 17 x 29,5 y lo pintaremos por el lado más brillante con tres tonalidades de aquacolor. He utilizado el color pino, el color castaño y el color cuero. El color cuero es el color marrón más oscuro, es que veía lo último. En primer lugar pintamos con el color más claro, que es el color pino, le damos dos capas, siempre entre capa y capa hay que secar con la pistola de calor. Una vez pintado con el color pino, pintamos con el color castaño. Le he dado unas dos o tres capas de color castaño. Y una vez que hemos pintado con el color castaño, pasaremos al último color, que es el color cuero o marrón oscuro. Dependiendo de la intensidad, es decir, de lo oscuro que queramos, el color del cuero, vamos a tenerle que dar más capas o menos de esta última. Le he dado unas cuatro o cinco capas del color cuero. Si lo hubiéramos querido más claro, pues ya sabemos que hay que darle menos capas de este último color. También he pintado el filo del lado interior, porque después por dentro lo voy a forrar con papel y voy a dejar el borde que se vea un poco. Aproximadamente voy a cortar el papel medio centímetro menos, tanto de ancho como de alto. Os dais cuenta cuál es el lado más brilloso, ya no solamente por la textura, sino porque cuando lo pintéis va a absorber y no va a quedar igual, más por el lado que es menos brillante. ¡Suscríbete al canal! 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 con una puntada en línea recta, en este caso hecho. Voy a ponerle esta decoración a la libreta, que son unos troquelados que he realizado con este build y le voy a poner tinta de inbox con este rotulador de Ranger, que es para lettering. Le voy a poner polvo en tres colores, con ocre, verde y un color rojo apagado, porque últimamente se me está dando por hacerlo como si estuviéramos osos y dados. Los troquelados están hechos en polipiel negra, para que no perdiera esa textura, no tenía ganas de ponerle nada que fuera de madera, ni fuera duro. En cámara parece más anaranjado lo que es este polvo de inbox, pero es como un color teja. Es como la pistola que estoy usando de inbox, es un rosa fucsia y parece el mismo color que el polvo y no tiene nada que ver. Ahora pongo el color ocre, quito el polvo que se haya quedado para que no se embose. Le doy con la pistola de calor y ya estaría la decoración exterior terminada, porque es una libreta que le voy a regalar a mi padre, por el día del padre, para que tome algunas anotaciones, que siempre está con un cuadernito todo rotoso y he pensado que esto le va a encantar. Y ahora pasamos a la encuadernación. Tenía este aparatito de We Are, muerto de risa, en el cajón sin estrenar. Todavía no me hago mucho a él. Y no os digo la encuadernación, no os explico la encuadernación que he hecho, porque simplemente es en línea recta, no tiene más historia. Por el agujerito que tiene señalizado con un círculo negro, es donde he puesto el punzón y he pasado por los folios. He usado 20 folios en total y los había cortado a un tamaño de 16,5 x 29 y después lo que me sobraba del filo, que al doblarlo después no se quedan todas a la misma altura por el grosor del lomito que se forma, los he cortado con un cúter. Y ahora, como os decía, estoy usando el mismo hilo que viene en el kit de We Are, que es blanco, y lo estoy pasando en línea recta. Tenía que haberle hecho el nudito por dentro, pero bueno, se me ocurrió hacerlo por fuera, corto, con un encendedor quemo un poco el hilo, como es encerado. Y ahora entinto el hilo para que no se vea tan blanco. Y ya está, ya tenemos una libretita que simula el cuelo perfectamente para regalar. Espero que os haya gustado este vídeo, es muy sencillito de hacer. Y bueno, se me olvidaba por último también redondear las esquinas del folio. Y ahí os muestro el cierre y el interior. Una libretita que podéis regalar a vuestra pareja, a vuestro padre, hermano o a quien queráis. Y creo que ha quedado bastante bonita. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.